Hola a todos y bienvenidos al canal. En esta ocasión de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de los diferentes tipos de biotopos que podemos representar dentro de nuestros acuarios, las plantas que podemos meter en cada uno de esos biotopos, las rocas que podríamos utilizar para los montajes y que vamos a encontrar en cualquier sitio, sobre todo voy a enfocarme en un tipo específico de roca para cada acuario. Si vamos a hacer representaciones con madera también os hablaré de un tipo en concreto que podéis utilizar para cada representación y nada más. Espero que os guste el vídeo y os dejo con él. ¡Un abrazo familia! Biotopo africano del lago Malawi. Recrea aguas alcalinas y duras de estos lagos africanos con rocas y muy poca o nula vegetación. Se destacan los cíclidos que son los peces más típicos de estos biotopos. Con más de 700 especies de cíclidos deberíamos destacar al Aulonokara, ya que esta especie es muy común. Por otra parte tendríamos el biotopo africano del lago Tanganyika, donde aumenta la dureza de sus aguas y sobre todo el pH. Estos entornos de pH muy altos generan que prácticamente en sus interiores no haya ningún tipo de planta, tan solo algunas especies que son realmente resistentes. Como pez vamos a poner a la reina de Burundi, uno de los peces más espectaculares que podemos encontrar dentro de sus aguas y las rocas calizas. Nos desplazamos ahora al sudeste asiático, donde los arroyos y lagos tranquilos crean un ecosistema que combina agua clara con una vegetación exuberante. Aquí la serenidad lo convuelve todo y los peces nadan sin prisas bajo la protección de plantas acuáticas. El biotopo asiático es perfecto para especies como betas, los guramis y rasboras. A pesar de que en la naturaleza estos hábitats pueden tener las aguas turbias y desafíos ambientales. Aquí lo presentamos como un paraíso en miniatura. Las plantas claves del biotopo asiático son la criptocorine wenti, que forma densas agrupaciones de hojas que crean refugios para los peces. La bucefalandra, que es una joya rara del acuarismo con hojas que prosperan en condiciones de poca luz, y la rotala rotundifolia, que añade un toque de color con sus hojas rojizas y delicadas. Empezamos nuestro viaje en el corazón del Amazonas, hogar de un biotopo acuático tan diverso como majestuoso. Aquí las aguas están teñidas por las hojas caídas, ligeramente ácidas y llenas de vida. El biotopo amazónico no es solo uno de los más populares entre los acuaristas, sino también uno de los más ricos en especies de plantas y peces. En un entorno natural estos ríos son oscuros y turbulentos, pero en esta versión idealizada todo es paz y claridad. Las plantas claves de un biotopo amazónico son la Echinodorus amazonicus, conocida como espada amazónica. Luego tendríamos la balisneria gigantea que forma elegantes cortinas de hojas que ondulan en la superficie. Y para terminar la Ludigia repens con sus tonos rojizos que añaden un toco de color al paisaje verde. La roca ideal para estas composiciones sería roca dragón. Nuestro viaje culmina en las misteriosas profundidades del biotopo de aguas negras donde los taninos de las hojas de troncos sumergidos tiñen el agua de un marrón profundo. Este es el mundo de sombras y luces difusas donde la vida sigue a un ritmo más lento. El biotopo de aguas negras es un entorno único con aguas ácidas y poco iluminadas pero ricas en nutrientes. Este tipo de hábitat es ideal para los peces como tetras, peces gato y ciclidos enanos que prosperan en estas condiciones. Plantas clave en este biotopo podríamos tener el Echinodorus tenelus, la Bucephalandra en la Cristocolina y Parva. Luego también tendríamos otro tipo de biotopos como los manglares que recrean aguas salobres de las áreas costeras con raíces de manglar que es el hogar del pez arquero y del gobio. Teníamos también el biotopo de arrecife de coral que aunque es marino trata de un biotopo que busca imitar el ecosistema de un arrecife o el biotopo ríos de montaña donde se imitan las aguas frías claras y rápidas de los ríos montañosos que suelen tener poco sustrato y algunas rocas. Ahí peces como las lochas o las truchas se adaptan muy bien a ese entorno. En definitiva, los biotopos son una representación de la naturaleza que podemos tener nosotros en nuestros espacios en nuestros acuarios. Y nada más, así tenéis todos los biotopos que he podido encontrar. En cuanto a las maderas os recomendaría siempre la de manzanita, la mangrove y las que podéis utilizar, la red moore, por ejemplo, también la podéis utilizar y siempre pues teniendo en cuenta que se descomponen con el paso del tiempo. Bueno, espero que os haya encantado el vídeo. Ha sido un vídeo que a mí mismo me ha servido para aprender muchas cosas que no hacía correctamente dentro de los acuarios, entender un poquito más lo que sería el mundo de los biotopos idílicos y saber realmente qué composiciones debería hacer dentro de un acuario, para crear un entorno cada vez más natural para los peces que tengo. Dicho todo esto, felicitar a toda la gente que el certamen de AQSC ha conseguido cualquiera de las marcas, sobre todo a los diez primeros, en especial a Ismael Avilad por quedar el número uno y a todos los demás, incluso a mí que yo he tenido un modesto número 37, daros la enhorabuena por por lo menos participar y mostrar vuestros acuarios, que siempre es el paso más difícil que existe dentro del mundo de acuarismo, porque hay muchas maneras de hablar sobre acuarios, pero realmente cuesta mucho mostrarte al público y enseñar tus acuarios, porque la gente siempre suele tender a criticar en vez de construir. Y nada más, un abrazo.